Unos minutos con el Espíritu Santo, hoy domingo 28 de enero. Ven Espíritu Santo, sana mi ansiedad para que acepte que cada cosa llegue a su tiempo y en su momento. Ven Espíritu Santo, guíame en esta oración, que sepa guardar silencio para poder escuchar lo que hoy me quieres decir. Y así puedas ser en mi familia, apóstol de tu amor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos siempre el bien y gocemos de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ven Espíritu Santo, hoy quiero entregarte mi futuro hasta el último día de mi vida. Quiero caminar iluminado por tu divina luz, para saber a dónde voy. Para no desgastar energías en cosas que no valen la pena. No quiero obsesionarme por el futuro, y por eso prefiero entregarlo en tu presencia y dejarme llevar por tu impulso. Espíritu Santo, sana mi ansiedad, para que acepte que cada cosa llegue a su tiempo y en su momento. Y sana mis miedos, para que pueda confiar en tu auxilio y me deje guiar siempre. Tú que sabes lo que más me conviene, oriéntame y condúceme cada día, y protégeme de todo mal. Ven Espíritu Santo, y toma mi futuro. Amén. En el momento en que pronunciamos las palabras, ven Espíritu Santo, estamos abriendo las puertas de nuestro corazón al aliento divino de Dios. Es un llamado humilde, pero poderoso, que invita al Espíritu Santo a entrar en nuestras vidas, a iluminar nuestras mentes, y a guiar nuestros pasos. Es reconocer que por nuestra cuenta somos limitados, pero con la presencia del Espíritu Santo, somos fortalecidos y capacitados para enfrentar cualquier desafío. Cuando decimos, hoy quiero entregarte mi futuro, hasta el último día de mi vida, estamos haciendo una declaración de confianza absoluta en Dios. Al entregar nuestro futuro a Dios, nos liberamos de la carga de la ansiedad y el temor, y nos abrimos a recibir su paz y su gracia. Quiero caminar iluminado por tu divina luz, para saber a dónde voy, para no desgastar energías en cosas que no valen la pena. Esta parte de la oración, refleja el deseo de vivir con sabiduría y discernimiento, buscando siempre la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Al caminar en la luz del Espíritu Santo, somos capaces de ver claramente el camino que debemos seguir, y de evitar las distracciones y las tentaciones que puedan apartarnos de nuestro propósito. No quiero obsesionarme por el futuro, y por eso prefiero entregarlo en tu presencia, y dejarme llevar por tu impulso. Aquí expresamos nuestra voluntad de confiar en Dios, en lugar de preocuparnos por lo que está por venir. Es reconocer que, aunque no podamos ver el futuro con claridad, podemos confiar en que Dios tiene todo bajo control, y nos guiará en el momento oportuno. Espíritu Santo, sana mi ansiedad para que acepte que cada cosa llegue a su tiempo y en su momento. Esta es una súplica sincera por sanidad interior, reconociendo que la ansiedad puede robarnos la paz y la alegría que Dios desea para nosotros. Al pedir al Espíritu Santo que sane nuestra ansiedad, estamos abriendo espacio para confiar en su perfecto timin y en su soberana providencia. Sana mis miedos para que pueda confiar en tu auxilio y me deje guiar siempre. Reconocemos que el miedo puede paralizarnos y limitarnos en nuestro caminar con Dios. Al pedir al Espíritu Santo que sane nuestros miedos, estamos abriéndonos a recibir su valentía y su fortaleza, para confiar en su auxilio y seguir sus pasos con valentía y determinación. Tú sabes lo que más me conviene, oriéntame y condúceme cada día, y protégeme de todo mal. Esta es una expresión de confianza en la sabiduría y el amor de Dios. Reconocemos que Él conoce nuestros verdaderos anhelos y necesidades, y que está siempre dispuesto a guiarnos y protegernos en nuestro caminar con Él. Ven Espíritu Santo y toma mi futuro. Amén. Con estas palabras renovamos nuestro compromiso de confiar en Dios y de seguir su dirección en todas las áreas de nuestra vida. Es un acto de entrega total y absoluta, confiando en que el Espíritu Santo nos llevará a donde debemos estar, y nos ayudará a cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. Oremos. ¡Oh Espíritu Santo! Fuente de luz y guía divina, te invocamos en este momento con humildad y devoción. Reconocemos tu presencia en nuestras vidas, y te abrimos nuestros corazones para recibirte. En este día te entregamos no sólo nuestro presente, sino también nuestro futuro hasta el último día de nuestras vidas. Confiados en tu amor y sabiduría infinita, depositamos en ti nuestras esperanzas, nuestros sueños y nuestras preocupaciones por lo que está por venir. Sabemos que en tus manos nuestro futuro está seguro, y que nos guiarás por el camino que mejor nos convenga. Te pedimos, ¡Oh Espíritu Santo! Que ilumines nuestras mentes y corazones con tu divina luz. Permítenos discernir con claridad el camino que debemos seguir, para no desviarnos en senderos de oscuridad o confusión. Concedenos la gracia de reconocer tu voz entre el ruido del mundo, para que podamos seguir tus inspiraciones con prontitud y confianza. Sana nuestras ansiedades y temores. Sabemos que la preocupación por el futuro y los miedos que nos paralizan, son obstáculos en nuestro camino de fe. Te pedimos que derrame sobre nosotros tu paz y tu fortaleza, para que podamos enfrentar cada día con serenidad y valentía. Que tu amor disipe todo temor en nuestros corazones, y que podamos confiar plenamente en tu auxilio siempre presente. Guíanos, ¡Oh Espíritu Santo!, en cada paso que damos. Dirige nuestros pasos por senderos de justicia y de verdad, y protege nuestros caminos de todo mal y peligro. Concédenos la gracia de vivir en constante comunión contigo, para que podamos experimentar tu amor y poder en cada momento de nuestras vidas. ¡Oh Espíritu Santo!, ven y toma posesión de nuestro futuro. ¡Amén! ¡Oh Espíritu Santo!, soplo divino de amor y conocimiento, te imploramos que desciendas sobre nuestras vidas con tu gracia abundante. Encomendamos a tus manos misericordiosas a nuestros hijos, para que en su camino encuentren la luz de tu sabiduría y la guía de tu amor eterno. Concéles la virtud de discernir entre el bien y el mal, fortaléceles en momentos de adversidad y llénalos de esperanza en sus días de desafío. Infúndenos como familia, la paciencia para comprendernos mutuamente, y el amor que emana de tu divino corazón. Que tu presencia, Espíritu Santo, transforme nuestros hogares en refugios de paz y armonía. Que cada rincón de nuestros días esté impregnado con la fragancia de tu gracia, disipando las sombras de la discordia y cultivando la unidad familiar. Te pedimos además por la protección de nuestros hogares. Sé nuestro escudo contra cualquier mal que intente infiltrarse, y danos la fortaleza para resistir las tentaciones que acechan en el mundo. Que bajo tu amparo, nuestras familias prosperen en la fe, en el amor fraternal y en el servicio desinteresado a los demás. Con humildad recibimos tus dones, oh Espíritu Santo, y te pedimos que moldees nuestras vidas según la voluntad del Padre Celestial. Que cada miembro de nuestra familia, iluminado por tu fuego divino, contribuya a la construcción de un hogar lleno de paz, alegría y amor verdadero. Amén. Espíritu Santo, luz divina que ilumina nuestros corazones, hoy nos postramos ante tu presencia, para consagrar nuestras vidas, nuestras familias y hogares a tu amor infinito. Ven Espíritu Santo y derrama tus dones sobre nosotros, inundando cada rincón de nuestro hogar con tu gracia. En humildad y con corazones abiertos nos dirigimos a ti Señor Jesús sacramentado, presente en el Santísimo Sacramento. Te acogemos con adoración y gratitud, reconociendo tu presencia real entre nosotros. Que nuestra adoración sea constante, y nuestra comunión contigo fortalezca nuestros lazos familiares. Conscientes de nuestras debilidades y limitaciones, te entregamos nuestras vidas y nuestras preocupaciones. Que tu luz disipe cualquier oscuridad que puedas echar en nuestro hogar. Queremos vivir en tu amor, siguiendo tu ejemplo de servicio y compasión. Bendice a cada miembro de nuestra familia, Señor, y llénalos con tu paz. Que nuestras acciones reflejen tu amor, y que podamos ser instrumentos de tu gracia en el mundo. Con confianza y esperanza, consagramos nuestro hogar a ti, Espíritu Santo, pidiendo que tu presencia nos guíe en cada paso de nuestro viaje. Que nuestro hogar sea un refugio de amor, oración y unidad, donde tu paz reine siempre. Te damos gracias por tu constante compañía, y por el regalo inmenso de tu amor. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones, que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva, amor, y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas. Tú, poder de la diestra paternal. Tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos. Los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al perfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos, también al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro, Santo Espíritu para siempre creer. A Dios Padre alabanzas, honor y gloria. Con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Ven, Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido. Luz que iluminas las almas. Fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma. Descanso en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas del fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana al corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en mi hielo. Toma al Espíritu Indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su éxito. Salva al que gusta salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Por las intenciones del sumo pontífice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Bien a eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos pensar para procurar tu gloria y el bien de las almas amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.